Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, iba a hacer aquí uno de mis vídeos, ahí con musiquita buena, con buenos temazos, pero antes algo muy importante que contaros, y es que quiero enviar un saludo, un abrazo y un beso enorme a Floyd Maikas y a todo el equipazo que hace posible Remember 90's Radio Show. Sí, se dice así, Radio Show. No lo perdáis. Va a sonar Infinity junto a B. Jones, mi nuevo tema, la versión del tema original, del clásico de Guru Josh. Ya lo podéis escuchar en Remember 90's Radio Show.